El primero de enero de 2024, la banda municipal de Sarcero tendrá su participación en el desfile Las Rosas en Pasadena, California, Estados Unidos. El grupo se inspiró en la cultura boruca de la zona sur y días atrás hicieron la presentación de sus trajes que llevan consigo imágenes que resaltan el legado. Por ejemplo, la sección de músicos porta en su brazo derecho una máscara tallada a mano por artesanos boruca. Desde julio de 2023 se comenzó con el diseño y confección de cada una de estas piezas únicas que hoy le dan sentido y valor al nuevo traje. ¿Qué significado tiene el nuevo traje? Trajes que engalanarán el desfile de Las Rosas el próximo primero de enero del 2024. Uniendo Tradiciones, Forjando el Futuro En el caso de las plumas son representativas de las máscaras borucas. Tienen también el rol de las aves que servían de inspiración y poder en los pueblos indígenas, como se aprecia en la imagen. Hay 245 máscaras talladas a mano por artesanos de la comunidad boruca que se colocan a un lado de los brazos de cada uno de los participantes, resaltando también toda esta artesanía de este pueblo. También hay elementos gráficos presentes en sus máscaras. Y por supuesto la presencia del jaguar que significa valentía en la cultura indígena. Con mucho orgullo portaremos este uniforme para contarle al mundo que los pueblos indígenas de Latinoamérica merecen visibilidad, respeto y agradecimiento. Indican por medio de una publicación en la página en Facebook de la banda. Asimismo, como parte del grupo viajan dos integrantes del grupo Cabru Rock Bruncaf Boruca, como son Galeo Maroto y Hueso González. La identidad de un Cabru Bruncaf es un sentimiento único e inexplicable. Esperamos un año para vivir la tradición más importante para nuestra cultura. Fue un proceso difícil de selección, pero lo más difícil fue la decisión de dar el sí a realizar la presentación de un Cabru fuera de nuestra comunidad un primero de enero, menciona el grupo de Borucas. De esta manera, la banda municipal de Sarcero espera destacar en el desfile de las rosas. Gracias por ver el video.